y luego de un extraordinario concurso de sancocho fex bueno cerramos esta jornada del festival de semana santa 2024 más mostacho fe con limitación es para mañana acá en río guanare para que disfrutemos de recreativa deportiva y muchas cosas más esto sólo es posible en revolución las razones para sonreír las razones para sonreír gracias a nuestro gobernador primitivo sedeño de la monoconducto de victoria nicolás maduro moro y los alcaldes de la revolución porque quien lo vive es quien lo goza y esta semana santa es la goza y el compromiso contigo Nicolás si no ha venido te presento a venezuela acá en venezuela si razones para sonreír acá acá en venezuela